Seaste a uno, bajaste a ti y viajaste Una previsión yo quiero ver Humilde bajaste al mundo que creaste No hay truco de amor, te humillaste Vengo a morar, vengo a mostrar Vengo a dejar que el Espíritu Vos tú eres alto, solo tú eres mío Vos tú eres todo, todo para mí Vengo a morar, vengo a mostrar Vengo a dejar que el Espíritu Vos tú eres alto, solo tú eres mío Vos tú eres todo, todo para mí Vengo a dejar que el Espíritu Vengo a dejar que el Espíritu Luz este mundo, bajas, gabinetas Una previsión yo quiero ver Quiero moverte, Señor Humilde bajaste al mundo que creaste Y tu amor a mí Y tu amor a mí Oh, tu gracia Señor Y tu gracia Señor Y tu gracia Señor Vengo a morar, vengo a buscarme Vengo a buscarme Vengo a dejar que el Espíritu 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 Dios tú eres santo, yo no lo bendigo, Dios tú eres todo para mí. Yo no sabré el precio que pagaste tú en esa cruz. Yo no sabré el precio que pagaste tú en esa cruz. Dios tú eres todo para mí. Yo no sabré el precio que pagaste tú en esa cruz. por tus pecados y para la gracia no queremos decir queremos decirte que necesitamos que necesitamos de tu misericordia que Dios sea la vida, que Dios sea la familia Señor, que construya iglesia estamos declarando Señor de tus palabras y tus promesas sobre nuestra vida que aunque no podamos entender lo bueno que tú eres con nosotros que aunque no podamos entender el porqué Señor tú has sido tan maravilloso por nosotros queremos darle a nuestro corazón queremos dar tu recuerdo de nuestra vida cantamos a ti en esta noche estamos tratando de adonarte, de bendecirte porque tú eres lo mejor para nosotros yo no sabré yo no sabré el precio que pagaste tú en esa cruz yo no sabré yo no sabré el precio que pagaste tú en esa cruz yo no sabré yo no sabré lo que pagaste tú en esa cruz yo no sabré yo no sabré lo que pagaste tú en esa cruz yo no sabré yo no sabré yo no sabré lo que pagaste tú en esa cruz yo no sabré yo no sabré yo no sabré lo que pagaste tú en esa cruz yo no sabré yo no sabré lo que pagaste tú en esa cruz yo no sabré yo no sabré lo que pagaste tú en esa cruz en esa cruz